El economista Julián de Naro Estamos en línea con el economista Julián de Naro Julián, ¿te encontrás allí? ¿Estás en línea? Sí, claro Bueno, Naro es economista, es columnista económico Y profesor en universidades nacionales en la UBA y en la Lomas de Zamora, ¿no es cierto? No, en la Matanza En Lomas de Zamora sí, profesor Pero ahora en la UBA y en la Matanza Muy bien, y además estás estudiando psicología Sí, en mi segunda carrera, me falta poquitito para terminar Bueno, muy interesante Julián Te agradecemos la participación con el diario del lunes Vos sabés que con el diario del lunes es muy fácil acertar las carreras, ¿no? No, Julián No, porque, no, pero no, está bueno lo que dijiste Porque lo que es interesante es ver Cómo nosotros, desde un análisis crítico y constructivo Vamos pudiendo entender y prever Y por lo tanto, vamos a decir ¿Te acuerdas cuando hablábamos de que tal medida iba a ocasionar tal consecuencia? Bueno, ahora, en el diario del lunes, la estamos comprobando Nosotros ya lo hemos anticipado Claro, muy bien, así Y Julián, bueno, obviamente como ya lo sabrás Te estamos haciendo la entrevista para hablar de economía, ¿no? Y lo primero que nos viene a la mente es que ¿Cómo soluciona el gobierno? Yo sabemos que están haciendo distintas medidas para solucionarlo Este tema de la brecha cambiaria entre el oficial y el blue Y todo este tema que la derecha utiliza para agitar el fantasma de la inflación, ¿no? Sí, a ver, nosotros tenemos varias consecuencias, varias cosas, ¿no? Porque por un lado, es muy bueno también como preguntaste esto, ¿no? Porque diste por sentado en tu pregunta Lo que nosotros venimos diciendo hace mucho Que la principal causa inflacionaria es la inflación cambiaria Y los que ahora están sostenidos en augurarla, en pronosticar una inevitable devaluación Que va a traer hiperinflación y todas esas cosas que dicen Son los mismos Son los mismos ¿Hola? A ver ¿Te escucha bien? Sí, te escuchamos muy bien Sí, sí, te escuchamos Perfecto, perfecto Son los mismos que antes decían que la causa inflacionaria era la emisión, ¿te acordás? Y son los mismos que decían que Argentina no iba a poder arreglar con los acreedores externos Porque ponían un tipo que no sabía, que era Martín Guzmán, que había vivido en el exterior Entonces, los que están pronosticando todas estas cosas negativas Son los mismos que ya han fallado varias veces Y son los mismos que antes decían que la inflación iba a ser fácil de controlar Y estos, cuando fueron gobierno, tuvieron la inflación más alta de los últimos 30 años ¿No es cierto? Entonces, los pronósticos, primero digo, ¿no? Los pronósticos de esta gente no son tan creíbles En evidencia concreta Luego, y ahora sí, yendo a fondo con tu pregunta Hay una brecha, es verdad Ahora, ¿la brecha es creada por quiénes? Por los que desean una desestabilización de este gobierno Que intenta reindustrializar al país Desendeudarlo, mejorar la distribución de los ingresos ¿Quiénes son? Son los mismos que prefieren una sociedad dividida para saquearla Porque, claro, si la sociedad se une, es más difícil de saquear Entonces, son los mismos que pronostican estos desastres a través de los medios de comunicación Y ya están, de alguna manera, reconociendo Que es verdad que la inflación es generada por expectativas Y no por la brecha Porque, en realidad, el dólar de nuestro país Es el dólar oficial Que es el que se maneja como tipo de cambio básico Para las importaciones y para las exportaciones Ahora, claro, este tipo de cambio básico Es modificado y se transforma en tipo de cambio efectivo Por ejemplo, en un tipo de cambio efectivo de 50 pesos Para ciertas exportaciones primarias O en un tipo de cambio mucho más alto Para importaciones de bienes transables Entonces, en realidad, el tipo de cambio oficial de nuestro país Es el que hace operar a todas las operaciones formales de nuestro país Valga la redundancia del término porque es exactamente eso Y yendo hacia el fondo con esta cuestión, más aún Martín Guzmán está diciendo Mire, por un lado, las reservas son suficientes Para cualquier corrida bancaria que pueda llegar a haber Llegar a existir, llegar a ser provocada por ellos ¿No? Por los desestabilizadores Pero nosotros teníamos las reservas suficientes para poder encararlas Pero además, una cosita más, permítime Que el tipo de cambio oficial está alto Entonces, tampoco es válido Lo que alguno pudiera llegar a decir Como en algunas me dijeron Que el tipo de cambio está retrasable y demás No, no, el tipo de cambio está alto Así que está todo perfecto En ese sentido No, te hago una pregunta Porque, bueno Sabemos quiénes son los que tienen interés en perjudicar al gobierno Ahora Un dólar Negro A 180 pesos Finalmente Termina perjudicando a la economía Porque hay muchos precios de la economía Que se rigen por este dólar No son seguramente las importaciones Porque, como vos bien dijiste Las importaciones se realizan al dólar oficial Pero hay otro tipo de operaciones Como por ejemplo las propiedades Que se hacen al dólar no oficial Entonces, eso termina generando Digo, yo sin saber nada de economía Seguramente lo que yo digo Técnicamente es muy precario Pero hay una preocupación por esto Me gustaría que me puedas dar tranquilidad Bueno Lo primero que tengo para decirte Es que tu descripción Es mucho más profesional Y con una descripción Mucho más precisa Que muchos Que pronostican cosas Y que desde la teoría Y no Y están por el contrario distantes de la realidad Tu descripción es bastante concreta Ahora ¿Qué es entonces lo que viene? Porque, digamos Lo que vos estarías planteando Es decir, el precio de los inmuebles Por ejemplo Se maneja con el dólar ilegal Pero suponer que ese dólar ilegal Va a tener una brecha mayor al 100% De por vida Sería un Digamos Lo pronosticamos como un error Porque lo que se desea justamente Es calmar las expectativas Para que el dólar ilegal Se vaya acercando paulativamente Al dólar legal Entonces Tal vez ¿Por qué se hace la posibilidad De que se pueda ir achicando esa brecha? Sí, sí, sí Digamos Yo estaría seguro De que sí ¿Por qué? Porque Digamos En el presupuesto En el presupuesto Para el año que viene Está pronosticado Se dice Un precio de dólar Un tipo de cambio oficial En diciembre de este 2020 En 81 pesos con 40 Y para diciembre del 2021 En 102 pesos Al ocurrir esto Que se está Que aparte del Ministro de Economía Martín Guzmán Lo está asegurando Al ocurrir esto ¿Qué es lo que pasa? Todas las tendencias Especulativas Los formadores de precios Que se agarran De la especulación También Todo eso va generando Una calma En esa voracidad Especulativa De modo que La tendencia De aumento De la brecha Se transforma En lo contrario En disminución De brecha Porque se va generando Una mayor confianza En el funcionamiento De la economía En su totalidad Entonces Cuando se genera Una mayor estabilidad Una mayor confianza Una mayor previsibilidad En la economía Entonces Cualquier expectativa Devaluatoria Y todas estas cuestiones Que tienen que ver Con desestabilización Y demás Naturalmente se calman ¿Por qué? Porque va ganando lugar Va ganando espacio Va ganando convencimiento En la sensación popular La estabilidad Y la previsibilidad De la valor de la economía ¿Cómo se revierten Las expectativas Entonces? Claro Se calman Estas fuerzas Desestabilizadoras Digamos Que como bien Vos lo describiste Con mucha Con mucha claridad Tiene que ver Con sectores Que tienen intereses externos Al conjunto De nuestro pueblo Que son Las corporaciones Transnacionales Que son Las oligarquías El imperialismo Colonialista Los grupos de poder Que se denominan Poder fáctico Que mayormente Operan Con la estructuración Financiera Entonces nosotros Lo que queremos Es estabilidad Una previsibilidad Y un plan productivo De largo plazo Que aumente Las exportaciones Y además Nosotros tenemos En este momento Solvencia de divisas En el sector externo Lo cual Génera un punto De partida Muy saludable Para encarar Todo esto Que venimos hablando Que además Tendría que Confluir En una paulatina Desdolarización De la economía Aún En las operaciones Inmobiliarias Y una cuestión Que también Se liga A este análisis Que estamos haciendo Es que Fíjate vos En un periodo Que tuvo Una inflación Relativamente Alta A lo que venía Hasta Macri Porque con el gobierno Macri Se fue a todos los caños Todo el cielo Pero Este Pero el último gobierno De Cristina Fernández Lo que tenía es Una Una tasa de interés En pesos Mayor que la devaluación Suponete que en resumen Que lo hubiera redondeado La devaluación Es decir El aumento Del precio del dólar Era 20% Por año Y ponerle que la tasa De interés De los plazos fijos En pesos Estuviera en 25% Entonces Teniendo la tasa De interés En pesos Superior A la devaluación Esperada En realidad Cualquier ahorro En pesos Conserva su Y además Este gobierno Permitimos una cosita más Porque es fundamental Es que este gobierno Está pensando En este plan De desdolarización Paulatina Incorporar Como posibilidades Para ahorrar en pesos Los bonos de YPF Y cédulas hipotecarias Que tienen que ver Con la construcción Y con Bueno Con construcción Con la vivienda ¿No? Está bien Perfecto Y Lo que te quería Preguntar Julián Completamente Bueno Indudablemente Vos tocaste el tema Que yo te iba a preguntar Que tiene que ver Con Los incentivos Para No ahorrar en dólares Es decir Los nuevos instrumentos O los instrumentos Que se deberían crear Para que el ahorro Sea En pesos De alguna manera Para que Para incentivar Al ahorro en pesos Y sacar Esa ecuación Típica Argentina Que viene De los años 70 Que ahorremos En dólar Porque es lo único Que sobrevive ¿No? Entonces Acá me estás Comentando Un instrumento En particular ¿Podrá haber algo? Bueno Yo pertenezco Al mercado inmobiliario Concretamente Y siempre Mi gran Mi gran idea Por ser Mi gran pensamiento Fue Qué bueno que sería Que estuviera Pesificado El mercado inmobiliario Porque mientras Esté dolarizado Para un trabajador Normal Es prácticamente Imposible Acceder a una propiedad Directamente En muy raras Épocas Ha sido Posible Mediante algún Crédito A diez años Que un trabajador De clase media Ya no digo De una clase media Logre acceder A la vivienda Porque la brecha Es inalcanzable Aunque quisieras Ahorrar Aunque te lo permitieran Estaría Veinte años Ahorrando Para acceder A una vivienda De dos ambientes Como mucho Sí Los Los pagos En cuotas Existieron Durante el gobierno En Cristina Con cuotas fijas Y de hecho Hay gente Que hoy Paga Cuotas Muy Muy bajas Porque obviamente Todos los valores Se han multiplicado Y como Los contratos Eran por cuotas fijas Hoy Sigue habiendo gente Que Viviendas Que adquirió Durante el último Período Durante el gobierno Cristina Fernández Hoy sigue pagándolos A cuotas fijas En pesos ¿No es cierto? Y la idea Sí, sí, sí Hay un artículo Que me acaban De publicar Que lo voy a empezar A distribuir Por las distintas redes En un ratito Ya que lo comento Que se llama La desnolarización Es posible Lo van a poder encontrar En un ratito En mi página De Facebook Lo pueden ver Por Instagram O por Twitter Se llama La desnolarización Es posible Y tiene que ver Justamente con esto Con ir Paulatinamente Generando Confianza En la moneda Doméstica Una primera cuestión Que se había pensado Es en el alumno Que se llama Enlazado al dólar ¿No? Le ponen título En inglés Lamentablemente Dollar linked ¿No? Que es Enlazado al dólar Porque si vos te haces Una operación En plazo fijo Ponele Y está Enlazada al dólar Entonces Vos estás protegido Porque si hubo El tipo de cambio Vos te quedas tranquilo Que también Se actualiza El valor de tu moneda En relación A la diferencia Cambiaria Pero En simultáneo Con esto Lo que nosotros Estamos esperando Es Una confianza En que efectivamente El futuro Va a ser Como lo está indicando El presupuesto Es decir Un dólar a fin de año En 81 o 40 Y a fin del año Que vienen 102 pesos Entonces Toda esa estabilidad Además va reduciendo La inflación Y además Se están promoviendo Inversiones productivas ¿No? Porque si no Me pareciera como Que la única opción posible Es Vos la ponés en el banco O la ponés En una vivienda en cuotas Este Pero también Es posible Invertir directamente En la producción Como por ejemplo En los bonos de IPF ¿No es cierto? Entonces Bueno Todas esas cuestiones Van a traducirse En que despacito Se va a desvalorizar La economía Y ojalá que termine esto Con una especificación De las operaciones Inmobiliarias Para sacar este fantasma Que vos Recordás ¿No? De las operaciones Julián Porque Así los ahorristas Podrían tener Confianza en el peso Y Este Bueno No estarían No estarían Yendo a una Moneda extranjera Nosotros Teníamos mucha Mucha inquietud Por el tema Y la verdad Es que nos has Tranquilizado Bastante Porque hay una Hay un gobierno Bastante sólido Y que vos Nos explicaste Cuáles son las herramientas Que nos pueden sacar Así que Te agradecemos muchísimo Ese contacto Y Quedamos Para Para otros programas Que tenemos Este En lo posible Que puedas ir Sacándonos Estas dudas Que están importantes Para los que no somos Expertos en la cuestión De poder tener Una traducción Al Este Al idioma Cotidiano Bueno Me alegro mucho Poder aportar Y bueno Cuente conmigo Cuando lo necesiten Le mando un abrazo Enorme Bueno Muchísimas gracias Hemos conversado Con el economista Julián Denaro Profesor de la UBA Profesor de la Universidad Nacional de la Matanza Y autor de varios Libros interesantes Y Para el que gusta En Facebook Vamos a ver El artículo La desdolarización De la economía Es posible A mí me interesa muchísimo Doces Adiós El artículo La desdolarización